Este es un caso de la vida real, ojalá nunca toque las puertas de su hogar Ana Milet, tú no tienes, no tienes la culpa que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Ana Milet, tú no tienes, no tienes la culpa que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Fue tu inocencia, joven mujer, al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio un día, no supiste obedecer Porque como Pedro por su casa, aquel hombre se paseó, con la risa te engañó Se robó tu corazón, y lo que tú y yo planificamos un futuro realizar En sueños quedó al llegar, aquel hombre a nuestro hogar Queda un camino de piedra y filo, y la revancha queda el destino Luz de esperanza corre y alcanza, justicia arriba está la balanza Firme y altiva sigue tu vida, no te eres niña aún no está perdida La mano fuerte que hoy te fue esquiva, tierna y segura para si ríes No llores, no llores, no llores, no llores, no llores más No, por favor Se pincó pajaritos en el aire Se pincó pajaritos en el aire Y nunca más volvió Se pincó pajaritos en el aire Todo lo bueno contigo se quedó Se pincó pajaritos en el aire Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela Se pincó pajaritos en el aire Que donde se pase muere la vieja Estela Se pincó pajaritos en el aire Tú, su adoración Se pincó pajaritos en el aire Tú, su adoración Se pincó pajaritos en el aire Ana Milén, Ana Milén, Ana Milén Se pincó pajaritos en el aire 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 Ríe, mi niña Se pincó pajaritos en el aire 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 Una casa de locos, nuestro hogar volvió Se pincó pajaritos en el aire Con todo lo que a mí me prometió Se pincó pajaritos en el aire Y todas las ganas que tengo de nada valió Se pincó pajaritos en el aire Que cine pa' acá, que discoteca pa' allá Se pincó pajaritos en el aire Que viaje a Japón, que viaje a Nevada Se pincó pajaritos en el aire Y al final el bufón se salió con la jugada Se pincó pajaritos en el aire Como en los cuentos de hadas Todo quedó en nada Y todo haces en el aire El aire Y todo estáemorando Se pincó pajaritos en el aire A garantización En rod化 A garantización Todo está Unara Confin Grata Gracias por ver el video.